Boletín de noticias HMTV con Janet González, patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleica, Televisión Internacional por Cable. A residentes de esta zona les urge que movilicen esta pala mecánica en el trayecto Tenares-Alcedo con más de dos meses varada en este lugar. También profesores del Cibao vuelven a marchar, realizan concentración en Santiago, exigen aumento salarial de un 60% que significa aumento de calidad para los docentes. Las labores en Salcedo se han visto afectadas, profesores dicen queremos aumento. Y armas de fuego con licencias vencidas tienen hasta el 1 de diciembre para pagar sus impuestos. A partir de esta fecha se le incautará el arma. En el nordeste las noticias tienen un nombre. Yared González. Patrocinado por Eliazar Auto Import, tu dealer internacional, Centro Médico Doctor Grullón, el centro médico de todos, Teleinca, Televisión Internacional por Cable, HMTV, presentó.